¡Cosa! ¡Cosa el sabor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Báilele, báilele con el castigo! ¡Mueve la pera! ¡Y para Copa Nérgida! ¡Hasta Iztapalapa! ¡Báilele viejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y con la mano arriba! ¡Báilele Iztapalapa! ¡Y se lo duelecito movidito! ¡Hasta Iztapalapa! ¡Ey! 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 ¡Báilele Cuajuguí! ¡Jaja! ¡Ya te la saco, compá! ¡Adebas, rodazos, pa' conrame! ¡Ah, qué chulada!